Y ya les decía desde más temprano sobre los devastadores incendios en el norte de California que ya han dejado al momento 10 muertos y 20 mil personas evacuadas, además de 500 inmuebles destruidos en una de las peores emergencias que enfrenta este estado en muchos años. Cientos de bomberos y de voluntarios están combatiendo 15 focos de incendio en 8 condados, pero las autoridades están reportando que ese número puede aumentar por los fuertes vientos que soplan a un ritmo de 80 kilómetros por hora y que además podrían empeorar la situación durante los próximos días. Uno de los condados afectados es el de Napa, famoso en todo el mundo por su industria vitivinícola y según las autoridades el fuego ya ha devorado casi 30 mil hectáreas en el norte de Lentira. Ahora justamente en el condado de Napa miles de personas desalojadas por los incendios forestales están recibiendo apoyo médico y también emocional y mientras tratan de averiguar cuándo podrán regresar a sus casas. Decenas de policías han sido ahora desplazados a los lugares designados como albergues y pues lo que dicen es que no saben bien a bien el trabajo que tienen por delante y la confusión en mitad de la tragedia todavía reina. El departamento de policía de Napa nos llamó para atender a las personas que vinieron aquí. No sabemos si hay personas heridas, no sabemos qué tipo de apoyo emocional necesitan. Hay gente aquí que está llorando. Ahora mismo las personas que no saben si van a volver a su hogar o no. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.